¿Te has preguntado alguna vez, qué clase de misterios podrían albergar los lugares más comunes como, una tienda, una bodega, o un almacén de suministros médicos? En la penumbra de la noche, cuando las sombras se extienden, hay quien cuenta que, algunos objetos inertes parecen cobrar vida. Bien, en ese contexto, déjame contarte una historia. He sido comerciante desde hace más de 20 años. En todo ese tiempo, he trabajado cerca de un mercado muy famoso porque ahí pueden encontrar ropa muy barata. Siempre he escuchado a algunos compañeros decir que, por los pasillos del mercado se escuchan risas en la noche, o que algunos ven sombras cuando ya van a cerrar sus locales. Sin embargo, como nunca he visto nada ahí, nunca me sugestioné respecto a esos temas de lo paranormal. Todo eso cambió durante la pandemia. Como sabrán, muchos comerciantes tuvimos que cerrar nuestros locales porque éramos llamados negocios no esenciales. Por esa razón, tuve que buscar otros medios para subsistir. Quien me ayudó a conseguir trabajo fue mi hermano. Él trabaja en una empresa de seguridad privada, así que, por su recomendación, entré muy rápido. Luego de la capacitación, me enviaron a una empresa que se dedica a la venta de equipos médicos e insumos que requieren los profesionales de la salud. Esta se encuentra muy cerca del mercado en el que vendía ropa. El lugar es prácticamente del tamaño de una casa de dos pisos, donde solo tienen abierto a la venta en la planta baja. Las dos plantas superiores son bodegas. El supervisor que me llevó, me presentó con el compañero con el que haría la vigilancia, la cual correría a cargo de los dos. Luego de las instrucciones iniciales y de decirme que, estaría ahí haciendo turnos de 24 horas, el supervisor se fue y, el compañero comenzó a presentarme con algunos de los trabajadores, para luego darme un recorrido por el lugar. Mientras lo hacía, me explicaba cuáles serían mis responsabilidades y, dentro de todo, había algunos lineamientos que se me hicieron particularmente extraños. El trabajo es tranquilo. Solo debemos estar atentos a que no se vayan a robar algo de los estantes durante el día, apuntar la llegada de los proveedores y cosas por el estilo. El problema comienza en la noche, cuando se va el último trabajador, solo debemos quedarnos aquí abajo, no vayas a subir, aunque escuches ruidos. Me lo dijo el compañero, en un tono que parecía estar cargado de intriga y misterio, además, haciendo énfasis en la última oración. Como todo trabajo, tuve que acoplarme sobre la marcha. Como dijo mi compañero, era un sitio tranquilo, los clientes compraban y se iban. Por la tarde nos hacíamos un tiempo, y una de las trabajadoras me dijo que si llevaba comida, podía calentarla en el microondas que tenían en la trastienda. Mi compañero y yo nos turnábamos, para que uno estuviera en la entrada, y otro adentro, entre los pasillos, este último podía sentarse, así que hacíamos cambios para descansar un poco. Por la tarde, cerca de las seis, llegó mucha gente, y vi como todos los empleados de ahí estaban demasiado ocupados atendiendo en las cajas, y otros con los clientes. A esa hora yo estaba adentro sentado, cuando una de las trabajadoras se acercó a mí, y muy apresurada me preguntó si podía subir al último piso, y bajar de una de las bodegas una caja que tenía una etiqueta con la sigla CRCP. Como en el recorrido mi compañero me explicó cuáles eran las bodegas, ya sabía a cuál se refería. Asentí con cortesía, y le dije que en un momento se la traería. Caminé hasta la planta superior, y al abrir la puerta de la bodega, me encontré con un cuarto vasto y oscuro. Encendí la luz y comencé a buscar entre los anaqueles la caja con las indicaciones que me dieron. Mientras lo hacía, noté que en los estantes había algunas cajas abiertas, dejando ver su contenido, eran cosas como de metal. Sin embargo, había algo que no me dejaba tranquilo, en las mesas y recargados en algunas sillas, había algunos maniquíes, de esos que se usan para simulaciones médicas, o para dar prácticas de primeros auxilios. Mientras buscaba entre los estantes, vi que algunos de esos maniquíes tenían los torsos abiertos, imagino que por alguna práctica reciente, no obstante, sus rostros sin expresión parecían observarme. De hecho, la vibra del lugar era indescriptiblemente extraña. Sentía como si me estuvieran observando, no obstante, ahí no había nadie. Tratando de ignorar esa sensación que tenía, encontré finalmente la caja que había ido a buscar. Mientras me agachaba para recogerla, escuché al fondo de la bodega como si algo se hubiera caído. Rápidamente giré mi cabeza para ver qué había sido, pero no vi nada extraño. Tomé la caja, salí de ahí. Bajé y le entregué la caja a la trabajadora que me la había pedido, y fui con mi compañero, le dije que cambiáramos, pensé que quizá esa extraña sensación que tenía se me quitaría estando en la entrada. Estuve un rato ahí, y, cerca de las nueve comenzamos a cerrar. La instrucción que teníamos, era que debíamos bajar la cortina del lugar, y abrir una pequeña puerta en la misma, por ahí salían los últimos clientes, y a su tiempo el personal. Para las diez de la noche ya no había más personas en el lugar, salvo mi compañero y yo. Calentamos agua y nuestra comida, dispuestos a cenar. Mientras estábamos en eso, le pregunté cómo eran las guardias nocturnas ahí, si podíamos dormitar un rato o qué era lo que procedía. Una vez que cenemos, busca dónde acomodarte y duérmete, aquí no se meten a robar, no hay ningún ratero tan tonto como para meterse aquí. Además, en la madrugada no vienen los supervisores, por lo que podemos dormir hasta la mañana. Si escuchas cosas allá arriba, no vayas a querer subir. Me dijo mi compañero mirándome a los ojos, y con un tono de voz muy serio, mientras le daba un sorbo a su café. Supuse que, eso de que nadie era tan tonto para meterse aquí a robar, era porque sólo había suministros médicos. Pronto descubriría que no era así. Cuando terminamos de cenar, vi que mi compañero se acomodó en el piso, dispuesto a dormir. Yo estaba a un lado de la toma de corriente, cargando mi celular, y, mientras estaba contestando algunos mensajes, escuché unos ruidos provenientes de la planta de arriba. Una sensación extraña se apoderaba de mí, pues, claramente escuchaba voces susurrantes, y de vez en cuando, escuchaba risas burlonas. Recordando lo que me dijo mi compañero, traté de ignorar esos ruidos, incluso dejé el teléfono recargado en una silla, y, luego de apagar las luces, me acomodé dispuesto a dormir. Me acosté como a diez metros de la escalera por donde había subido hacía unas horas, justo frente a ella. Mientras trataba de conciliar el sueño, escuchaba como si estuvieran corriendo en la parte de arriba. Yo me empeñaba en hacer caso omiso a cada ruido que llegaba a mis oídos, pero, a estas alturas de la noche, ya era inevitable sentir miedo. Traté de seguir el ejemplo de mi compañero, y con gran esfuerzo, hice oídos sordos y traté de dormir, a pesar de que ahora escuchaba que en el piso superior se azotaban algunas puertas, y no dejaban de escucharse voces inhumanas acompañadas de risas y lamentos. Logré dormir un rato, pero, en medio de la madrugada me despertó un fuerte olor que se filtraba desde los pisos superiores. Claramente sentí como el aire se había vuelto denso y opresivo, impregnado de un olor a putrefacción que se filtraba en mis fosas nasales. Me levanté, tratando de ver algo en medio de la oscuridad, sin embargo, mis esfuerzos eran inútiles, no miraba nada. De pronto, escuché el estruendo provocado por la caída de una caja grande, y el tintineo posterior sugería que objetos de metal se esparcían por el piso. En ese momento, dejé de escuchar la macabra sinfonía que se percibía en la parte superior. Alarmado, le pregunté a mi compañero si había escuchado eso. Sin obtener respuesta suya, avancé un poco, hasta alcanzar mi teléfono, encendí la lámpara de éste e iluminé hacia las escaleras. Di unos cuantos pasos, los cuales resonaron solitarios, y el único sonido que podía escuchar era mi propio ritmo cardíaco acelerado. Cuando me aproximé cautelosamente a las escaleras, la luz de la linterna del teléfono delineó una figura oscura, una sombra insidiosa que acechaba en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras se revelaba esa presencia sutil. Lo que provocaba la sombra, consciente de la exposición a la luz, se movió con rapidez hacia la parte superior. Yo no sabía qué hacer, ni tampoco qué era lo que vi. Sabía que en la parte de arriba no había nadie, y que era imposible que se brincaran del techo, pues, era demasiada la altura que diferenciaba las casas aledañas. Di un paso al frente, y sentí una mano en mi hombro. En ese instante, todo mi cuerpo se congeló, al tiempo que grité fuertemente aterrado. Sin embargo, era mi compañero. Te dije que si escuchabas cosas no intentara subir. Me lo decía exaltado, al tiempo que encendía las luces, y me decía que me calmara. Le pregunté si sabía qué era lo que había visto. Él me dijo que cada noche que le toca guardia escucha cosas, pero, jamás ha subido ni ha hecho el intento de ver que provoca todo eso. Luego de lo vivido, ya no quise que apagara las luces, ni tampoco pude dormir. Así hasta que, por la mañana, llegaron los compañeros que nos iban a sustituir. En cuanto salí, le llamé al supervisor, y le pedí mi cambio. Me dijo que no me lo podía dar solo porque tuve miedo durante la noche, así que, debía aguantar ahí una temporada. Traté de olvidar todo lo que había pasado, y hasta el siguiente día que me tocó regresar, lo hice con evidente miedo. Durante el día no pasaba nada, el problema era durante la noche. Siempre era lo mismo, primero se escuchaban voces, luego risas, después como si estuvieran corriendo, y por las madrugadas ese desagradable olor que llenaba toda la parte baja. No obstante, mi compañero tenía razón, mientras no hiciera intento por subir, o acercarme a las escaleras, no pasaba nada. Sólo era aguantar esas extrañas sensaciones, lo cual claramente no era fácil de lograr. El tiempo pasó, y poco a poco, los ruidos ya eran habituales. Luego de unas semanas, cambiaron a mi compañero de servicio, y me tocó instruir al nuevo. Sus primeras noches fueron como las mías. Meses más tarde, una de las trabajadoras me pidió un favor similar al de la primera vez que subí. Me pidió bajar una caja que se encontraba en otra de las bodegas. Subí con normalidad, tratando de no pensar en la causa de los ruidos nocturnos, entré, encendí la luz, y comencé a buscar. En esta otra bodega había más maniquíes que estantes, todo el tiempo que estuve ahí, me sentí observado, como si estuviera siendo acechado por animales salvajes. Mi corazón latía desbocado, mientras buscaba en los estantes la caja que me habían encargado. Cuando la encontré por fin, estaba justo enfrente de un espejo, así que, rápidamente la tomé, sin embargo, no sé si es por la sugestión, o tanto miedo que ya tenía acumulado, pero, por el reflejo pude ver como una de esas figuras de plástico se movió. Yo me quedé paralizado, lleno de terror. Estoy seguro de que vi cómo se movió hasta regresar a su posición original, tal como si no hubiera ocurrido nada. Tomé la caja y salí corriendo, ni siquiera apagué la luz. Yo quería salir de ahí lo más rápido posible. Esa fue la última vez que subí a los pisos superiores. A partir de ahí, cada que me pedían bajar algo, le decía a mi compañero que él subiera. Trabajé en ese lugar por un año. Hoy en día, regresé a mi trabajo habitual. No sé qué sea, pero, en ese lugar hay cosas oscuras conviviendo y viviendo a placer durante las noches. Me queda la duda de que pueda ser eso, pero, estoy seguro de que jamás regresaré a ese tipo de trabajos. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Yo te leo. Sin más, nos vemos más adelante con una nueva historia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!